Música 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 É mene tu becar o baruso, naimile era tu imusor Música Ai mene tu becar o baruso, naimile era tu imusor Música Aro, mi espero que me vixas, pero te lo has molido en la paz. Ven, tu me vixas, ¡prende tu nubes, te lo has molido en la paz. Ya va a tener esta bella, Juan y me la gana, vale Ya va a tener esta bella, Juan y me la gana, vale Ya va a tener esta bella, Juan y me la gana, vale Ya va a tener esta bella, Juan y me la gana, Juan y me la gana, vale Ya va a tener esta bella Ya va a tener esta bella, Juan y me la gana, vale Ya va a tener esta bella, Juan y me la gana, vale Ya va a tener esta bella, Juan y me la gana, vale Ya va a tener esta bella, Juan y me la gana, vale Ya va a tener esta bella, Juan y me la gana, vale ¡Suscríbete al canal!